La vida nos da sorpresas, sorpresas nos da también la economía y especialmente el desempleo, que una vez más subió menos de lo esperado. Según informó el INE, la tasa nacional ascendió a 6,6, 0,1 punto porcentual más que la medición anterior y la misma diferencia respecto a 12 meses atrás. En el resultado entre mayo y julio incidió el aumento de los desocupados y la disminución en igual magnitud de la fuerza de trabajo y los ocupados. Todos pronosticaban un aumento considerable del desempleo en Chile, no existe ese aumento, el 0,1% es prácticamente mantener las cifras. Es una noticia que muestra que el mercado laboral sigue estando bastante resiliente a la desaceleración. El aumento fue consecuencia de variaciones negativas en comercio, agricultura y construcción. Los dos primeros por el factor asalariados, mientras que en el último fue explicado por la categoría empleadores. Las principales variaciones positivas se consignaron en actividades inmobiliarias y hoteles y restaurantes, pero también estos tiempos dan para otros movimientos laborales. En nuestro país hay una escasez de mano obra técnica, calificada con muy buena experiencia, con idioma, por lo tanto el frenazo que se logra al contratar a la primera mano de obra, digamos la que está ahí cara a cara frente al cliente, se compensa muchas veces con el reclutamiento o con la movida de algunos ejecutivos de primera, segunda o tercera línea. Efectivamente las cifras permiten respirar a la economía, pero también es un bálsamo temporal que podría convertirse en un oasis pasajero, influenciado por los empleos aportados por el sector público en el último año. El empleo público nos ha llevado mucho con un gasto público creciendo muy fuerte, pero eso simplemente no lo puedes mantener en el tiempo y no podemos confiar en el sector público para crear todo el empleo que necesitamos para mantener las tasas de raya. Cuando ya hayamos un año y medio de poco crecimiento, da como para pensar que cuando estemos con los datos de pleno invierno, veamos cifras peores. Al no ser que se revierta, es decir, que la actividad económica repunte con alguna fuerza, que no se va a sostener a estos niveles y va a tender a subir, más allá de los fenómenos estacionales, que en estos meses empeora siempre un par de décimas. En el gobierno defienden las cifras. Cuando uno mira los datos en el global de los 128.000 empleos que se crean, solo 28.000 corresponden al sector público, por lo tanto yo desestimaría esa afirmación. Al menos algo es claro, el aumento fuerte del desempleo por causa del frenazo ha sido anunciado hace rato, sin que hasta ahora se pueda evidenciar en la cifra global. Rodrigo Villagrán, CNN Chile.